Bienvenida a nuestra especialista en moda, podríamos decir, la señorita Karina Silva, adelante por favor. Hola Karina. Hola, muy buenos días, muy buenos días a todos. ¿Todo bien? Feliz de estar acá hoy, un día martes. Precioso, ¿no? Muy contenta porque hoy tenemos el comienzo de lo que parecería el verano, porque salí a la calle y había olor a azar, azares, había una temperatura re agradable, me encanta el verano, así que fanática mal del verano. Y bueno, y contenta de estar de vuelta después de estar con pintores, mi electricista favorito, mi gasista, así que estaba un poco más estabilizada y bueno, y ya después pasando los feriados y todas esas cosas. Totalmente. Bueno, listos para comenzar hoy, vamos a comenzar con los chicos, si Emma me sigue, y vamos a ver qué tengo puesto hoy, el atuendito, un poco más veraniego, así no me retan los chicos de que estoy muy abrigada. Me puse unas sandalitas negras, de taco muy alto, para que estilice la figura, acompañada de un pantalón de cintura alta, un palazo que tiene bastante amplitud, para las que no se animan por ahí, porque estiliza mucho, es de seda, entonces tiene mucha caída, tiene unos bolsillitos que vienen súper prácticos, y con una remerita de algodón bastante básica, y bueno, unos aritos para levantar un poco el atuendo. Y muchísimas gracias a Nancy, que ella es la que, Nancy Sánchez, en la esquina de Vicario y Calle Esquiu, amiga, que me recibe todos los lunes, o los martes, los fines de semana. Hoy hicimos unas onditas con un poco de movimiento, bien descontracturadas, livianas, hicimos una ampollita, ahí estoy girando, para hidratar y nutrir las puntitas del cabello, que siempre vienen muy bien en esta época, que es de transición, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias a Nancy, que ella siempre me cuida y es paciente conmigo. Hoy vamos a hablar, a pedido de los chicos del estudio, y de los chicos que están en los controles, sobre moda para ellos hoy, a la mañana, un poco como para recapitular lo que fue el 2019, en cuanto a modas de hombres, y un par de consejitos, en esta época que ya viene una especie de transición, para pensar qué es lo que tenemos en nuestro placar o en nuestro clóset, que utilizamos durante el invierno, y en qué podemos ir pensando para si guardamos, o nos hacemos de algunas prenditas básicas para tener para el año próximo, ¿no? Bueno, con respecto a lo que se usó este invierno, que se sigue usando, chicos, a prepararse, porque creo que el viernes, si no me equivoco, los chicos de Cazadores de Tormenta, siempre los sigo, anunciaron que viene un frente frío otra vez nuevamente, así que no guarden todavía la ropa invernal, porque se viene bastante fresco para este fin de semana. Lo primero con lo que vamos a comenzar y recapitular un poco de lo que fue, de lo que es este invierno 2019, es que se utilizó mucho, y se usó mucho, que fue furor, y está detrás mía la imagen, los suéteres con capucha, y también los canguritos con capucha, si bien se usaron mucho los suéteres también de lana con cuello a la base, o cuello tortuga, sí, y con cuello alto, que eran tejidos de punto, estos canguros o suéteres un poco más livianos, vienen bien porque dan una sensación, se puede hacer lo que se llama layering, que es utilizar una remerita, arriba un suéter más finito, el canguro o este suéter con capucha, y arriba le podemos poner, para terminar el look, si hace mucho frío, una parca, un abrigo más pesado. La otra vedette de esta temporada, las otras vedettes fueron las parcas, pero este año como mucho más oversized, o sea, mucho más anchas, grandes, cómodas, para dar ese look descontracturado, como vemos en pantalla, primaron muchísimo para los tonos de estas parcas, tonos neutros que fueron el verde, el khaki, bastante gris, vinieron con algunas capuchas con piel, muchas diferentes texturas para este invierno, vienen para completar un look más canchero, más descontracturado para los chicos, y los no tan chicos porque se adaptan según el color a casi todas las edades. Otra cosa que se usa mucho este invierno y que completa un look re descontracturado para los fines de semana, para ver si podemos erradicar un poco, chicos, el tema del famoso pantalón de jogging. El otro día miraba a un señor de edad media, habría estado entre los 50, 60, pantalón de jogging ancho, como consejo, con las medias y las zapatillas deportivas, por ahí no es ya la mejor opción si tiene una botamanga un poco ancha. Los pantalones se usaron bastante rectos y si nos animamos, como vemos en pantalla, los joggers. Los joggers son pantalones más chupines, que tienen un puñito en la punta, vienen en distintas texturas, vienen de algodón, vienen con frisa, vienen con un poco más de stretch y pueden ser un poco más apretados. Y para los que son un poco menos osados, también pueden tener un pantalón cargo, que son los pantalones que tienen bolsillos, pero siguen teniendo el formato, que son de gabardina, siguen teniendo el formato de joggers. ¿Qué quiere decir? Un poco más afinados y con una especie de puñito en la punta. No solo, chicos, los podemos usar a los joggers con zapatillas, no es solo el caso. Los podemos usar y se usaron mucho con botitas con cordones, que quedan muy cancheros, con zapatillas para el fin de, vienen bárbaro, una remerita, un cangurito o un suéter con capucha, la parca y arriba las zapas. Pero sí se pueden usar con botitas. Y otro tip que me gustaría dar, que se usó mucho este invierno, es jogger puesto. O sea, ese pantaloncito con puños, unas botitas con cordones, el busito con capucha, y encima de eso hasta podemos poner, si queremos, un saquito un poco más arreglado. Se usó mucho el saco de vestir de tejido grueso, un poco más grueso, con la capucha que salga por detrás de la solapa tradicional del saco. Eso era como un tip de este invierno, de que una prenda que es bastante informal, por supuesto que un jogger no lo pueden usar para ir a la oficina, pero se le puede adaptar ciertas cosas para quedar cancheros, pero al mismo tiempo un poco más arreglados. Este invierno, otra de las cosas que estaba recordando, que vinieron muchos, sí fueron los pantalones de jean. Ahora, llamó bastante la atención de que creo que después de un par de inviernos, se dejó de usar el pantalón de jean tan chupín, tipo second skin, que es como pegadito a la piel. Este invierno no va más, se usó más bien el jean de color grueso, el jean de textura gruesa, y un estilo más recto, bastante más gruesa esa tela, mucho más suelto y un poco más holgado, más desconstracturado. No el chupín ya por excelencia, tan pegado al cuerpo en lo que es pantalones. Sí volvieron los chinos o los chinos pants, como les decimos, que son esos pantalones que tienen como unos bolsillitos al costado, más bien clásicos. Esos siguieron siendo un poco chupín, pero los jeans la tendencia fue no tan rotos, no tan desgastados, sí de telas más gruesas, colores oscuros y bastante más rectos, más sueltos. Otra de las cosas que hizo furor en este invierno, bueno, hablé de las parcas, los jeans, los joggers, fueron las botas tipo Chelsea, que son las botas que tienen cierre, que quedan espectacular chicos, si se los combinan con jeans, con los joggers, quedan bien con un pantalón más de vestir, si las ponemos un poquito por dentro, quedan muy lindos, las estamos viendo en pantalla, ese es tradicional, negro, se usaron mucho en el marrón, en el color habano, grises, azules, dos colores más bien opacos, no colores brillantes para estas botitas, se usaron mucho también las botitas con cordones, que tapan siempre el tobillo, porque permite que se luzca más el pantalón, que tiende a ser un poco más corto, y un poco más apretado, si es tipo joggers o tipo chinos, así que esas fueron las cosas que estábamos mirando, que se usaron en este invierno, colores a tener en cuenta, mi consejo es, no se deshagan de ninguna de las prendas, si compraron algo este invierno, porque los colores generalmente se repiten, más si son colores como se usaron en este invierno, bastante neutros, no se usó mucho el verde en todas sus tonalidades, el verde musgo, el verde militar, se usó mucho el verde botella, son todos esos tonos que no con esa onda tan militar, si combinado mucho el verde, ya sea musgo o, por ejemplo, con el beige o el khaki, se usó mucho con el gris, todos esos tonos neutros, el gris estuvo mucho, el azul marino estuvo mucho, como colores. Yo creo que hay muchos hombres que vuelven a decir, musgo o khaki, no hay manera de que sepan de qué le estás hablando, es para las señoras también en casa, las novias y las amigas que están mirando, aunque me parece que, ahí lo veo a Alfredo, es que hay muchos que son, que no tienen ni idea, vos sabés cuál es el khaki viejo? Lucía, lo tengo a Alfredo, acá Alfredo, te la tienes clarísimo, Emma, Emma no sabe, Bernáculo, ¿cuál es el khaki? Yo creo que los chicos saben, me parece que los están, ¿cuál es? El beige, no, pero que el color khaki, usted sabe el color, tampoco, ¿qué color sería? El khaki es como un beige más subido, Gloria, el khaki es parecido al color beige, el tradicional beige, y el khaki tiene un poquito más subido, o sea, sería el beige en todas sus tonalidades, más subido o más clarito, porque se usó inclusive hasta el manteca, me parece que los que estamos subestimando, se nos van a sublevar acá, Alfredo está muy despondente, Alfredo es un hombre de cultura general, Alfredo es una acerción a la regla, claro, Alfredo está siempre a la moda, siempre está vistiéndose, hoy no estuvo Ezequiel, chicas, Ezequiel también la tiene muy clara, en lo que es el manteca, Ezequiel la tiene clara, él fue uno de los precursores de este tema, me decía, Cari, cuando los hombres, cuando hablamos de los chicos, vino, y hoy no está Ezequiel con nosotros, pero bueno, le mandamos un beso igual, hay un control que alguien me diga, no, yo es porque digo, para que la información llegue bien, no sé si nuestro productor, pero para mí no tiene clara los chicos, vos le decís verde en bujo, Cari, no tiene ni idea de qué se trata, militar, militar va también, verde en militar les va, militar les va, el verde es cisa, solo que quiero que no, escucha como aplauden allá los chicos, están aplaudiendo los chicos en el control, verde, verde militar, pero no con tanta onda tan militar, eso es lo que quería hacer, hincapié hoy, este, sí como tono, como tono para acompañar, mucho color Kaki es este, Emilia, Emanuel, Emanuel se está escondiendo hoy, Emanuel está detrás de cámara y se está escondiendo, pero él la tiene, él es Kakinó Mano, si lo seguimos por Instagram, el color Habano, ¿cuál sería? el color Habano es como un beige, bien subido, casi marrón, que tiene un touch de amarillo, entonces hace que el tono no sea tan marrón africano, sino que tiene un poquito más de beige, es como un marrón menos subido, un marrón africano menos subido, el color de la Habana, el color de la Habana que fuman en Cuba, este color que sería, este es Kaki, un color bien neutro, claro, claro, Gloria vino del otro color, vestida de rojo, rojo fuego, Lady in Red, tenemos hoy con Gloria, este, es un color que también vino mucho, quizás para hombres, en su variante tipo rabino, que es un rojo más intenso, menos fuerte, menos contrastante, sino más bien los rojos tirados a los neutros, se usó mucho los colores, el amarillo fue furor en Europa, ya en el verano nuestro pasado, ya se había visto en enero, febrero en Europa, en París, cuando los diseñadores marcaron las nuevas colecciones, mostraron sus nuevas colecciones, el amarillo iba mucho, pero es un color que por ahí lo usamos, ya sea en un abrigo, en una parca, o en un abrigo de paño grande, pero no se ve mucho acá en Argentina, por ahí podemos tratar de esos colores más brillantes, usarlos de base, una remerita roja, o de color borrabino, o un suéter cuello tortuga, y arriba con un tono neutro, o un gris, o un saco de color azul marino, se usó mucho así, el color en la base, y arriba los tonos neutros, como para apagar un poco, porque siempre recuerden que estamos en invierno todavía, todavía nos queda un tramo. Pero en la primavera-verano, también colores así bastante fuertes, alegres, también para hombres. Sí, sí, me parece que vamos a tener que hablar ya de los colores que se vienen, vamos a hablar en próximos programas, cuando venga la colección primavera-verano, pero sí, los colores más vibrantes, se ha desterrado un poquito, el negro si bien es un clásico, un básico, pero este año no se vio tanto, se vio mucho más azul marino y gris, por ejemplo, como reemplazo del negro. Y un modelo así, ¿dónde podemos conseguir? Ay, no sé, porque yo vi la foto y dije, ay, Dios mío, esto no es real, pero bueno, esto no es real, pero podemos soñar en la pantalla y ver algo lindo, porque esto se trata de la estética y la belleza. ¿Qué querés decir? Que acá no hay nada lindo. No, no dije eso. Karina, por favor, Karina. Acá hay para todos los gustos, es más, somos minoría las mujeres, así que hay muchos más caballeros. Lo que vemos en pantalla es también hacer un reconto de los accesorios del 2019, se usaron mucho, como vemos en pantalla, los gorros, los gorros de punto, que son los gorros tejidos, más gruesos, para aquella gente en Buenos Aires, se vio mucho los chicos que son un poco más jóvenes, se usaban hasta con pompón, si los queremos hacer a los gorros o con mucha caída, más sueltos, si queremos hacer tipo un statement, así de marcar una tendencia, pero el gorro en los hombres se usó un montón, más en los chicos jóvenes, se vio mucho. Las bufandas como siempre, con la variante que vemos en pantalla, de un cuello. Ese puede ser una bufanda, como vemos en pantalla, un cuello, que es una sola pieza que se pone como si fuera un círculo, y a veces si viene más largo, le podemos dar dos vueltas, es súper práctico. Lo bueno de esas prendas que se usaron en este invierno, es que se usaron en colores neutros otra vez de nuevo, como para que si aplicamos, o nos poníamos un color debajo, o los chicos se ponían un color debajo, es como que daba esa sensación de prolijidad y de algo uniforme, un cuello o una bufanda de un color neutro, gris, un azul, un beige, un amarronado, un habano. Queda muy elegante, y se lo puede usar, sobre un, hasta inclusive sobre un, sobre un saco. Me lo imaginé a José Salas, vestido así como está el morocho, con ese pantalón y ese color. Te quedé bien. Parecido a mí, dice el verano. Sí, sí, ya. Acá encontramos todos los parecidos. Paltan dos metros más para... Si encuentran un parecido de la foto anterior, me avisan, porfa. Sí. Bueno, otro accesorio que se usó muchísimo este invierno, fueron las riñoneras. Riñoneras. Muchísimo. Reemplazó casi al sartre, que es como ese atallé, que por ahí usaban los chicos cruzados, tipo bandolera. La riñonera estuvo en todos los colores, en todas sus formas, en Europa, en Argentina. Los chicos las usaron mucho, como un accesorio, ¿no? Como algo que usamos cuando nos vamos de viaje para poner el pasaporte o los documentos. ¿Te lo imaginas a este con una riñonera? Exactamente, no. Como accesorio de moda, para llevar el celular, el móvil, el dinero, la billetera, se usó mucho. José está reclamando acá que no se ve con riñonera, me parece. José me parece que no se vio todavía con ninguno de esta roja, así que hay que buscarle a él. José, nuestro camarógrafo, está reclamando acá que no se ve con riñonera. Todavía está rotando adiviná cuál es el color kaki. Viejo, dale, ponete las pilas, vos también. No, sí. Estos, por ejemplo, serían colores kaki, los que tienen el modelo, ahí es... Ahí, no, ese era un amarillo, era la variante del amarillo y del naranja que se usaron este invierno. Eso fue en enero, por ahí, de la... Y el del pantalón, marrón. Y el del pantalón es marrón, el pantalón es un marrón bien suelto. Ah, bien. Corto, con las botas, como digo yo, con los cordones, ¿no? Qué peor de las riñoneras, son re piolas, me encanta, es una moda muy 90, me copa mal. Yo me voy a comprar una riñonera este verano. Se usó mucho eso que decías vos, Lu, de la vuelta a los 90 y la vuelta a los 70. Y en los 90 se veía como un estilo más recto, las cosas, los sacos de paño de hombre, como vemos ahí el amarillo es un poco una indicación de lo que fue este tipo esos sacones oversize con las hombreras bien grandes, bien largos para poner diferentes layers, tipo diferentes capitas, así van variando lo que ponemos debajo. Y bueno, y para completar, lo que quería es darles unos tips a los chicos para que ya en esta transición que llamamos ya media estación, que en Catamarca la verdad tenemos tan poco, Alfredo me hace con la carita así como diciendo casi inexistente, pasamos del invierno al verano en Catamarca a hacer con 30 y algo de grados creo que hacía, pero para los que quieren pensar en cómo me he visto a la mañana se frío y a mediodía 32 grados, el primer consejo que me parece muy importante es vestirse en capas, chicos, practiquen eso de ponerse, que lo hablamos un par de veces con Lu y con Gloria es una prenda como puede ser una remerita, una camisa que puede ir un poco desprendida, arriba de eso pueden poner un canguro con capucha y finalizan con una parca abrigada, ¿por qué? porque en el transcurso del día, especialmente en Catamarca, con tanta variación térmica entre la mañana y el mediodía es por ahí un consejo bastante práctico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con esa vestirnos en capas, Otro consejo que tengo para darles muchachos, yo sé que la economía está dura después de las PASO, parece que después de un PASO dimos como varios tropezones, más que PASO fueron tropezones, el bolsillo está apretado, pero piensen en los básicos para comprar en esta época de ofertas. He visto en internet particularmente marcas de primerísimo nivel con descuentos de hasta el 60%, 65% en los básicos. Es un buen momento para comprar algo que sea básico, clásico, que sabemos que nos va a durar en el guardarropa de acá a los próximos 10 años, como por ejemplo una buena parca, un buen abrigo para tener en el guardarropa viene bárbaro con un buen descuento, la usan quizás la semana que viene que probablemente sea uno de los últimos fríos, pero les puede servir para que ya si es un color neutro como este año se usaron tanto, los grises, los azules, esos colores, para el año siguiente les viene de 10 y la compran con muchísimo descuento y ya la tienen lista para usar el año próximo. Otra cosa que se me ocurre que es básico, bueno, un pantalón de jean que viene básico, también buena época para comprar si lo quieren guardar para el año que viene, chaleco, chaleco viene bárbaro para comprar, esos chalecos tipo, que mi papá por ahí dice inflable, esos chalecos que vienen de tela de avión que se ponen cuando los días como hoy no están tan fríos, así que todos piensen en esos básicos y que es una muy buena época para guardar para el año próximo y prepararse para la media estación vistiéndose en capitas. Hemos terminado por el día de hoy, contentísima de estar acá como siempre, disfrutando este momento que es bárbaro. Espectacular, Cari. Mingo, desde el control, dedicándome más temas que saben que me gusta, le dije algo joven, Tini, creo que se llama Quiero Volver, lástima que estamos siempre lejos del fin de semana porque a mí como Lucía me gusta bailar, me gusta el reggaetón y esto prende mucho. Así que gracias, Mingo, desde el control. Cómo te miman, Carina, todos me miman. Bueno, gracias Carina, un beso grande. que nos va a visitar seguro.